Personal de Serinasgo Municipal se constituyó a la avenida Tacna con el Girona Almagro para auxiliar a una señorita quien sufrió quemaduras. La afectada, que responde al nombre de Elizabeth Condori Caira de 22 años, indicó al personal de Serinasgo que se desvaneció y terminó por quemarse el brazo derecho, por lo que inmediatamente fue llevada hasta el área de emergencia del Hospital Carlos Mongemedrano para que pudiera recibir la atención médica. ¡Suscríbete al canal!